Canal 6 TV Secretario, un gusto en saludarle, muy buenas noches Miguel, buenos días, como siempre a tus órdenes, buenas noches Antes que nada, bueno, porque se tardaron un poquito para iniciar estos operativos Por lo menos aquí en la zona oriente, desde la segunda semana de enero Iniciaron con el alza en el transporte, secretario Mira, qué informante que los hemos hecho desde un inicio Solamente que, bueno, no se hayan invitado los medios de comunicación Pero sí lo hemos hecho, informante que al día de hoy tenemos más de 400 unidades detenidas Casi 450 Inicemos primero con un procedimiento Obviamente donde no está autorizada el alza de la tarifa Por parte del gobierno de Uribe Lávila Es importantísimo que lo sepan Estamos en mesas de trabajo Hacer una mesa para analizar realmente un estudio técnico El estudio técnico es si es factible o no factible Pero esto lo ordenó el honor de Uribe Lávila Que sea el campo Que podamos checar los derroteros Que podamos checarlo, obviamente, con el usuario Y ver realmente si es factible o no el ajuste a la tarifa Pero sí quiero avisarles, por favor, no hay aumento de tarifa Y obviamente seguiremos con los operativos Son operativos en todo el Estado Tenemos 125 municipios Y realmente lo estamos haciendo de una manera sorpresa ¿Por qué? Porque pues lo dicen A ver, la gente es que se van y lo vuelven a hacer Bueno, pues tenemos diario Este es un operativo permanente Hasta que se respete realmente la tarifa autorizada Por el gobierno del Estado de México Hoy vimos este operativo precisamente en el municipio de Chalco Algunas rutas que ya venían haciendo esta alza Sobre todo la ruta 36 Hoy, por casualidad, pues regresó a la tarifa de 8 pesos, secretario Van a seguir y tienen que respetar la tarifa que tenemos Las de 8 pesos Obviamente, si está haciendo el estudio Ellos ya tienen estudios hechos Nosotros como gobierno lo tenemos y lo estamos haciendo Pero es un campo A través de la gente experta en el transporte Que son los ingenieros del transporte Y obviamente a través de un instituto Un instituto que pertenece a la Secretaría de Movilidad El Instituto del Transporte ¿Quién es la que puede ver si se da el aumento o no? Preguntarle precisamente en este sentido ¿Cuándo se tendrá ya este estudio? Es innegable que con un incremento en el precio de los combustibles Entre 14 y 20% en el inicio del año Pues seguramente se tiene que hacer un ajuste Los usuarios, lo que nos comentan Estamos dispuestos a pagar Pero siempre y cuando sea legal bajo un previo estudio Efectivamente, el señor gobernador El día de la isla Quiere siempre cuidar realmente al usuario También cuidar al empresario del transporte Queremos empresarios fuertes Queremos empresarios que inviertan el transporte Queremos parque vehicular nuevo Choferes mejor capacitados Para evitar accidentes Pero este es un estudio real Un estudio real no se hace en un día En Jóbulo César Tenemos 4 mil derroteros en el Estado de México Decirte además que en el parque vehicular Que tenemos en lo que es el sistema De transporte colectivo Son 60 mil unidades Entre camiones y urbans Y 100 mil unidades en taxi Somos el parque vehicular más grande del país Entonces el gobierno los pidió Le exigió que sea en campo Tenemos que cuidar al usuario Y tenemos que estarlo haciendo obviamente Con una frecuencia De donde a donde la frecuencia La recorrida que tiene Y ahí obviamente se puede analizar todo Entonces es un campo Es en campo y puede tardar el estudio Nos dicen los expertos Entonces desde un mes, dos, tres meses Ellos tienen que ir haciendo obviamente El estudio necesario Y de acuerdo a la variante Que sufre cada momento Que puede usar todo el transporte público ¿Alguna fecha determinada Para tener ya un estimado de este ajuste Y lógicamente las pirámides tarifarias? La terapia, por favor Que es bueno que lo mencionas Voy a hacer la cara de las tarifas Y nos avisa Que están ahí corregidas Con lo que es la pirámide Que nosotros obviamente es oficial Que nos avisen Si ellos lo alteran A través de la pirámide Y ponen un sello Cualificado Actuaremos con todo Yo he pedido A nuestro director real jurídico Que se vaya al instante Al ministerio público Y ante el fiscal Eso es un delito Y esto puede ser cárcel Pues sí, pedirles de favor Que no nos dejemos sorprender Sigamos trabajando Obviamente Y cuidemos siempre al usuario Y al empresario del transporte Un estudio depende Nos dicen los ingenieros del transporte Desde un mes hasta tres meses Puede tardar un estudio De 30 a 90 días Es decir Concluyendo el mes de marzo Ya se pudiera tener una tarifa Oiga, no Tiene un avance La tarifa no Porque se están realizando Todos los barateros Son 4 mil barateros Entonces No, no, no No quiero abrir Decirte una fecha Que no, no No va a estar Entonces Puede tardar más tiempo Entonces es en campo Nos vamos a sujetar Nosotros obviamente Lo estamos haciendo Nos estamos dando Un periodo Que puede ser Tadigo de un mes Tres meses Según Según obviamente Lo que pueda Salir el estudio De factibilidad O no Del Instituto de Zaracorte Y bueno Lo que nos están comentando En las redes sociales En caso de que se altere La tarifa De que sigan cobrando Un alza Ustedes Bueno Tendrán que recibir Las quejas Y en consecuencia Hacer estos operativos Secretario Así es El operativo Es permanente Nosotros seguiremos Trabajando Obviamente La gente Por favor No nos debemos engañar Estamos en todo el estado Tenemos cuatro directores generales Obviamente Están por regiones La región Toluca La región La región Nesa La región La región La región Aucalpan Que dividen Todos los municipios Del estado Y tenemos 12 delegados Están por regiones Estamos en verdad Preparados Para poder Obviamente Hacer el decreente Siempre con el apoyo Del gobierno del estado A través de nuestra Textancia ciudadana Y poderles atender Obviamente No podemos estar ahí Parados las 24 horas Pero si lo tenemos Haciendo rodante Hoy nos dice El chalco Algo mañana Nos va a ver El gran analco Posiblemente Nos va a ver La mecánica Entonces tenemos Que estar Milizando Todo el estado Aquí en Ixtapaluca Nos están escribiendo En las redes Pues que se dan Unas vueltecitas En las bases De la ruta 36 De la 98 De la 28 Es lo que nos está Exponiendo el público En estos momentos Estamos transmitiendo Totalmente en vivo Y también Nos hacen el comentario Señor secretario Bueno Es una simulación Es un verdadero operativo O es simplemente Ante el descontento social Se está actuando No Obviamente Nos vemos diario No es un operativo Circulado Porque Tan solo ayer Ayer Recogimos 100 unidades Entonces Están realmente Inventariadas Están detenidas Y empezamos Desde el día Sus servidores Tomó posición El día 9 de enero Y al día siguiente Ya tenía unidades Detenidas Entonces En los simulados Lo hemos hecho Constantemente ¿Por qué? Porque damos realmente Lo que pide el usuario Tenemos quejas Tenemos denuncias Pedirle que en la denuncia Nos avisen El número económico La empresa Para nosotros Poder llegar Y actuar Voy a ser inmediato El director general De esa zona Para ese operativo Estamos pendientes Nuevamente Del municipio De Itapaluca De La Paz De Chimahuacán Y de todas las regiones ¿Cuál es el procedimiento A seguir? ¿Solamente es a través Del WhatsApp Que ustedes han dispuesto Con el número económico De la unidad? ¿Cuál es el procedimiento Para levantar El WhatsApp De los directores generales A través del 018009990025 Y en nuestras oficinas Tenemos una delegación Ahí en Jalco Tenemos una delegación En Nera Ahí está el director general También ya teniendo Directamente Una elección general En esa región Y así en Tanepantla Tenemos ahí Está la secretaría Tenemos oficinas En Los Crosas En El Crosa De Catepec En El Crosa De Naucalpan En Toluca Está también En El Crosa Estamos ahí En Tuyocan Está la elección general En fin Estamos en Patrimay De Bravo Tenemos oficinas Una delegación Está Pandelazal Otra delegación Para que puedan Ahí avisarnos Directamente Ir a la oficina Ahí estamos Para atenderle A través de nuestros teléfonos En fin Generalmente Nuestros donativos constantes Es nuestra obligación De hacerlos Otro tema Además del alza En el transporte Es la situación De las unidades Pirata Hasta el año pasado Según su antecesor Isidro Pastor Había Pues más de 160 mil unidades Distribuidas En todo el territorio Mexiquense Pues que No tenían Una regularización ¿Cómo se está trabajando En este tema Secretario? Mira lo primero Es que Igual La ciudadanía Nos ayude ¿Cómo? Que los mexicanos No tenemos unidades Que no tienen placa Que no se suben A una unidad Que no tienen Astracromática Que no está reconocida ¿Por qué? Porque con eso Nosotros No podemos garantizarle Porque no sabemos El nombre y apellido De hecho A ver Si ustedes Se suben A una unidad Totalmente Conocionada Por el gobierno Estado Obviamente Nosotros podemos Ir de inmediato Y obviamente Buscar al dueño De la empresa Poder Un responsable Que pueda hacer frente A cualquier tipo Obviamente De accidente Lo que pueda pasar Pedirle que Primero No se ve la ciudadanía Y dos Seguir incrementando Que no haya Unidad Unidad Blanca Seguiremos Trabajando No tengo yo Esa información Que mi profesor Decía Lo que yo sí Le puedo decir Que tenemos Un parque Vicular De 160 mil Unidades Concesionadas Y cada uno Lo tenemos Con nombre y apellido El nombre De la empresa El nombre De la placa Tenemos que Otro tema También es La seguridad Los constantes Asaltos Se siguen haciendo Estos operativos Coordinados Con seguridad Pública Porque los vimos Solamente algunos días Pero simplemente Desaparecieron ayer Mataron en los límites De los Reyes La Paz Y la Ciudad de México Por calzada Ignacio Zaragoza A un presunto delincuente Un usuario Resultó herido Otro más En la carretera México Texcoco Son constantes No solo en esta zona Sino en varios puntos Señor Secretario Vamos a ir trabajando Estamos de la mano Obviamente siempre En el programa De tres Está Sí, permanente Yo inclusive mañana Voy a estar en operativo A las seis de la mañana Y vamos con municipios Y mañana tenemos Un operativo En Nicolás Romero Y así Pero en todo el estado Está trabajando Y obviamente Con el apoyo De ejército Obviamente de la Marina Y de nuestra Secretaría de la Ciudadana Del gobierno del estado Pues ojalá Esperamos Nos inviten A estos operativos Y lógicamente También nosotros Ser un puente Entre la ciudadanía Y ustedes como autoridades Para darle seguimiento A esta situación Precisamente del alza En el transporte Señor Secretario Estaremos pendientes Y estaremos En verdad Siempre a la orden Poder atender Todamente La cualquier Queja Cualquier Cuestión Que quiera Hacer el usuario Para eso estamos Pues agradecerte Sobre todo Que nos hayas contestado Precisamente Ante las constantes Quejas Y estaremos Presente Vigilantes De que se cumplan Estos operativos Que nos acaba De mencionar Como siempre Un gusto Saludarle Muy buenas noches Señor Secretario Como siempre Muy amable Por darnos la oportunidad De que la gente Nos escuche Y que sepan Que en el Estado de México Como no es el Ávila Siempre vamos a trabajar Por la gente